Nos pareció oportuno tratar de analizar con los consejos deliberantes de Río Cuarto, de Santa Catalina y de Las Higueras, tomar problemáticas que pueden ser comunes y en las cuales la universidad puede estar participando, brindando asesoramiento, brindando colaboración y ser participes también en algunas decisiones. Y en ese sentido, bueno, se encontró la predisposición justa como para tratar de lograr una sesión del Consejo Deliberante en la universidad. Cosa que no es sencilla, digamos, porque reglamentariamente los consejos deben deliberar dentro de su ámbito de jurisdicción. Pero bueno, de alguna manera se aceptó esto de que el Consejo Deliberante pudiera de alguna manera trabajar en una sesión que obviamente sería una sesión muy especial, muy acotada, referido a dos o tres puntos que, bueno, eventualmente esos puntos son los que vamos a convenir ahora, que quedarían plasmados en una pequeña acta donde se haría lectura el día jueves de algunos puntos fundamentales, digamos, para trabajar. ¿Y cuáles serían los intereses comunes que persiguen los tres consejos junto con la universidad? Sí, son diversos. Imagínate, estamos hablando de educación, estamos hablando de cultura, estamos hablando de salud, con lo cual la universidad tiene suficiente capacidad técnica para poder participar en todas las acciones que emprendan los consejos, no con una mirada exclusiva de una ciudad, sino como una mirada un poco más amplia, como llamamos el Gran Río Cuarto. La idea es esa que yo te comentaba, hacer un acuerdo entre los tres consejos y la universidad de trabajo futuro y compromiso, sobre todo, que eso es lo importante, un trabajo sistemático y con un desarrollo en el tiempo que nos pueda, de alguna manera, llevar a algún camino finalmente importante para la ciudad. Y como lo mencionaban las autoridades universitarias, en el marco del 45 aniversario de nuestra institución, se organizó una sesión interlegislativa entre los consejos deliberantes de las Higueras, Olver y Río Cuarto. Tendrá lugar el próximo jueves en el campus universitario para delimitar algunos proyectos en los cuales también tiene participación nuestra universidad. Tuvimos la palabra de los protagonistas que se anticipan a esta reunión. Lo bueno de ahora es incorporar a la universidad junto, de la cual me siento parte, porque fui fundador de la Universidad de Río Cuarto. Así que trabajar todos juntos es una cosa muy buena para nosotros, porque hay tantos proyectos, y más de todo, que se abra la universidad hacia las localidades, que nunca se hizo, que es la primera vez que se va a hacer ahora. ¿Y ya hay algunas líneas de trabajo definidas? Sí, ya tenemos tres o cuatro proyectos. Uno sería, como era la autovía, Río Cuarto, Olver, y ahora se va a extender hasta la localidad, a la 158 de Villa María hasta Villa Mercedes. Una sería esa línea. La otra sería, como era un colegio técnico, que ya está el proyecto listo, tenemos la autorización del ejército de abrirlo en la localidad de Olver, en el batallón de Río 141. Bueno, que es un colegio técnico en el cual está toda la maquinaria, tenemos todo, hay 22 tornos, como era parte, hasta máquinas para rectificar motores y automotores, que ya está el proyecto bastante avanzado. Siempre estamos dispuestos a trabajar con ganas renovadas, siempre instando y llamando a que sigamos juntándonos, porque, es como lo dice el viejo dicho, la unión hace la fuerza y todo lo que se pide de manera conjunta tiene resultados más fructíferos. ¿Ya hay algunos proyectos definidos por parte de la Municipalidad de Higueras? No, por el momento vamos a tratar las TIC en esta reunión que vamos a tener, y después van surgiendo en la medida en que van apareciendo distintas situaciones y que responden a necesidades de las distintas comunidades y que son comunes debido a la cercanía geográfica que tenemos las tres comunidades.